Las áreas de gestión del talento de las empresas se enfrentan al desafío de conseguir que los programas de formación tengan un alto impacto y así asegurar el retorno de la inversión de un presupuesto que en las empresas grandes alcanza los 500 euros anuales por empleado. La aplicación Progress Plan permite crear un plan de progreso individual a todos los participantes en cualquier acción de formación con el fin de aplicar los contenidos en su día a día. Los compañeros, su manager o mentores realizan el acompañamiento que les facilite alcanzar los objetivos propuestos. Entra en la aplicación, completa tu plan de progreso, asigna supervisores entre los usuarios de la aplicación, colabora con ellos según el seguimiento que hayas establecido y comparte el éxito de alcanzar los objetivos de la formación recibida. También podrás apoyar a otros compañeros a culminar sus planes de progreso como supervisor. Por parte de la organización, el administrador puede monitorear en todo momento el nivel de participación y el grado de consecución de los planes, así como obtener informes detallados por área, empresa o persona. Dale un nuevo impulso a tu empresa con Progress Plan y haz realidad los retos de la formación a través de acompañamiento. Contacta ya con nosotros para obtener un acceso de mostración. ¡Gracias!